El amor humano es un amor limitado. El amor humano está totalmente proporcional en cuanto a lo que uno recibe. Yo te aseguro que si yo te doy desgracia, traición, deslealtades, dolor, ni un poquito me vas a amar. Pero te aseguro que en el momento en que te digo, mira, te deposité esto en tu cuenta, tomalo como una ofrenda de amor, algo ya empieza a generarse en nuestro corazón. Y más aún si es que ve en tu vida fidelidad, servicio, te enfermas el primero que llega, estás triste el primero que te consuela, entonces recibís y amas. Deja de recibir, deja de amar. Dios no es así. Dios, porque este capítulo es el amor eterno, Dios es constante con la misma intensidad de su amor. No hay nada que vos puedas hacer que él diga, wow, ahora sí que le voy a amar en serio porque este vale la pena amar. Ni tampoco Dios puede decir, este me decepcionó, jamás creí que me iba a hacer algo así y ya no le damos más tanto. No, es imposible. Nos cuesta entender por qué, porque nosotros somos humanos limitados y egoístas aún. Pero Dios no es así.